No tiene validez, no está la autoridad, vámonos, ya no tiene caso, no, el razonamiento no tiene que ser ese, el razonamiento tiene que ser, la autoridad no tiene que actuar así, porque si no, no vamos a poder avanzar, al rato aprobamos algo que no les parezca, se van a ir y truenan la sesión compañeros. De acuerdo, entonces miren, dos intervenciones más, porque son cuestiones de procedimientos, sí. Quien tiene en este momento un problema no somos nosotros, esa comisión organizadora ya tomó protesta, primera cosa, y eso es legal compañeros, la hacen acuerdo, eso nosotros ya cumplimos con ese requisito. Quien en este momento tiene problemas es la administración del director general, ¿por qué razón? Porque no hicimos el juego que ya tenían preparado. Nosotros cumplimos en ese momento y nos asiste el derecho de que la mesa sea una mesa legalmente democrática, porque así lo dicen los acuerdos que se establecieron. Así que el problema, insisto, lo tiene la administración. Y quien está moviendo todo esto como lo he hecho siempre, es el abogado general, señor. Pareciera que es el poseedor de la verdad en el Instituto Politécnico Nacional, que ha sido el violador número uno de esta institución, de todas las normas que existen en el instituto, y lo puedo probar en cualquier momento. Entonces, yo sí propongo que se le avise, es más, aquí ya hay una persona, ellos tienen representantes aquí, la Secretaría General, en los que estaban en la entrada, y, ojo, que los compañeros que hoy fueron electos a nombre de esta comisión organizadora, elaboren una invitación y notificación de lo que aquí se acordó, a ver, por favor, de lo que aquí se acordó, sí, y se votó, que la Asamblea ya eligió a sus seis representantes. Primera, y hacemos ese llamado, si la autoridad, compañeros, no recurre a esta convocatoria, entonces vamos a vernos en la necesidad de recurrir con Peña Nieto a decirle que esta administración no tiene capacidad para hacer un Congreso Nacional Politécnico democráticamente dicho. Que quede claro, compañero, por favor, no podemos seguir siendo tolerante con los que son intolerantes. Esa es la propuesta que le estoy haciendo. Bien, Alfonso. Bueno, compañeros, queda claro que... A ver, miren, es muy importante que no empiecen a ingresar personas que no estaban originalmente. Por favor, pediríamos que alguien nos ayude a cuidar la puerta. Por favor, por eso, exactamente. Vamos a tratarlo. A ver, Alfonso. Bueno, miren, es muy claro que uno de los mecanismos que las autoridades tienen para parar aquello que no les está saliendo bien, pues es el boicoteo, y es un boicot que van realizando. Pero también debe quedar claro que es una responsabilidad que ellos tienen a atender este asunto. O sea, que no nos cause mayor escozor, que no estén. Van a estar... Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar perfectamente nota de qué es lo que queremos hacer en una orden del día que tenemos que armar, mínima, convocar, por eso la pueden convocar para la siguiente sesión, en donde que sea la propia mesa que está actualmente la que tiene que dirigirnos, ¿verdad? Y hacer valer la representatividad que tenemos nosotros de toda la comunidad. Miren, como un dato que a lo mejor es trivial. Las autoridades no fueron letras, pero bueno, tienen que estar ahí porque tienen que auxiliar en la logística. El director general, la comisión dice, la ley orgánica, que debe de ser profesor con antigüedad, tiempo completo. Pero él no era del instituto, y ahí lo tenemos. Estamos más tolerantes que eso, creo que no podemos ser. Hemos sido muy tolerantes. Pero yo creo que ya podemos, nosotros, empezar a marcar el mecanismo para poder avanzar en la creación de nuestro comunitario. ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Ian Cárdenas, soy delegado de la Escuela Superior de Economía. Y bueno, tiene razón muchos de los compañeros.